¿Cómo es que te lo damos en 3, 2, 1, tiempo? No es que sea Chile, es que te la clavo de chilena ¿Qué dais pena? ¿Qué dais pena? Sabes que te digo que a mí me hierven las penas Aún encima sabes que yo soy Irmán Tiger Y yo sí que me transformo con el Juggermaster El Juggermaster creo que no pana Solamente, loco, creo que aquí no me ganas Porque si vas en el fútbol yo te cerraré la banda Yo soy LAM y tú una lámpara Una lámpara que no te da la luz Aún encima si cae un croce y a ti se te apaga la lámpara Sabes que digo que yo pongo luz de cruce Y aún encima si te gano como es Tiago Alcántara Y a ti no te tragan y al final en el ataúd se apaga las llamas Sabes que te lo digo y estaba clara Que al fin así que can dulce te clavan dagas Claro que sí, pedazo puerta Que eras la muerte que tocaba la puta puerta Pero en serio que no me importa Salgo con el crucifijo y te das media vuelta Sí, y tú a mí me llamas Puerca Y tú eres un puto cerdo de ata Puerca No sé si lo pillas, nota La boca explota y aún encima es tu novia Así que es una cuerda Y la tuya es una estrecha Pring Te masturbas con la derecha así Si es que eres una mierda Mi novia es una cerda Y la tuya es una cuerda Miren mi novia la tuya Los, en tres, dos, uno, tiempo Miren ¿Pero sabes qué lo hago y esto sí que es dinamita? Pero sabes que te digo que ahora mismo a tu novia le hago el trencito y es así que grita ¡Ruido! 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 En 3, 2, 1, pasaste. ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido!